¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Espera! No tienes la comida ¿Por qué no? Si son solo sobras Eso te lo puedes comer mañana perfectamente en el aperitivo Coges, le pones un fil transparente Dejamos esto aquí primero Le pones el fil transparente por encima Porque es que hay gente que pasa mucho hambre en el mundo Y no podemos desperdiciar la comida Cerramos esto, vamos a la nevera, lo guardamos Y luego en el aperitivo lo sacas y ya tienes Chau! No tiene la fuerza Menos el fútbol